La ciudad de Panamá está lista para recibir al XIX Festival de Cometas y Panderos 2019. Por el cielo se elevarán dragones, mariposas, figuras y colores que promueven la conservación de las tradiciones chinas al tiempo que fomentan la convivencia familiar. La importancia de las cometas radica más que todo en que es un invento chino de producción china y que a nivel mundial se ha podido difundir, se ha podido utilizar y ya es parte de la cultura propia. El evento se llevará a cabo por tercera ocasión en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, donde antiguamente operó la base militar estadounidense de Howard y espera recibir a miles de participantes. El año pasado se llevó un récord de 7.000 cometas, este año estamos esperando que se supere. La cometa es un invento chino que muestra la integración china en Panamá y en otros países. Inicialmente las cometas se utilizaban como artefacto de comunicación de las guerras, entre campos de batalla se utilizaban para que cada cometa que se alzaba o que estaba volando significaba un mensaje o significaba un color y eso alertaba a las demás tropas de algún tipo de peligro o algún tipo de comunicación. En el festival los participantes competirán en las categorías artesanal o de cometas confeccionadas a mano, comercial y especial o temática, que deberá tener en cuenta el eslogan diversión por todo lo alto. Paralelamente se exhibirán cometas tradicionales traídas de la ciudad de Weifang y panderos de Chitré. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.